El Ministerio de Defensa El Ministerio de Defensa tiene varias apuestas sectoriales, en donde una de ellas es la apuesta de sensores, la cual busca generar independencia tecnológica, reducción de costos en compras, reducción de costos en soporte logístico y la generación de capacidades propias en el país para el diseño, desarrollo y producción de radars. Es por eso que hemos desarrollado un proyecto de transferencia tecnológica en donde adquirimos las capacidades para desarrollar radares de vigilancia aérea, radares de vigilancia de superficie y como lo vemos a nuestras espaldas, es toda una realidad en estos momentos porque ya Colombia cuenta con las capacidades de diseño, desarrollo y fabricación de radares para la protección de nuestro país. Es un radar de vigilancia aérea con capacidad de detección de blancos de 75 kilómetros, un techo de operación máximo de 15.000 pies. Es un radar que tiene la capacidad de decidir entre aeronaves de ala fija y a la rotatoria, un radar con aplicaciones para defensa de puntos e igual el sistema radar que se podría también integrar a un sistema de armas para hacer toda la parte de vigilancia de puntos.